Pero mando arriba de la gente, mando arriba de la gente Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Chau hermano, eres invitación original Ey, bueno, quizás no sé, lo compré del abelino, la verdad Es que no sé si es Nike, lo que importa es que me lo compró con esfuerzo mamá Esfuerzo mamá, igual es el antídas Podrías preguntar de nuevo, chica, porque no he escuchado lo que dices en movida Al menos pronuncia bien tus putas rimas Ey hermano, que acá tienes que estar atento Ey, tú estés atento a lo que doy yo Mano, porque entro incluso con Pound Boy Si te disparo para enfermos y pa'l cerebro Y porque tienes gorra si aquí ya no hay sol Mano, porque yo quiero pedazo de maricón Ey, porque tienes camisa, oye huevón Siéntate en la oficina preparando tu patrón Ey hermano, pero tú y yo estamos haciendo aquí Hip Hop Claro manito, pero tú haces más TikTok Hay cosas que se representan con Hip Hop, con sudor, con esfuerzo, con talento y con amor Ey, ¿por qué? La casaca roja Ey hermano, es que tú eres un huevón La casaca roja me dice este maricón Es que más tarde tengo que irme al parque del avión ¿Qué canción sabes del Tinty Drop? No sé, hermano, yo escucho aquí a libido También escucho a men, hermano, ¿qué te pasa? Y como buen peruano, también escucho salsa O sea, es a men, hermano, ¿entonces estás muerto? No, hermano, recién he revivido De mi casa he venido Ayer me he tirado unas pepas Y hoy estoy aquí ratallando contigo O sea, ¿te tiraste pepas como parruco? No, hermano, lo hice como cuando te tira el cuco De las patas, este no te trata Ey hermano, tú, solamente aquí te engañas ¡Tiempo! ¡Un aplauso, gente!